Música Parque Warner tiene el placer de presentarles el espectáculo de especulistas Loca Academia de Policía Parque Wagner e Rosario Parque Warner Si, April ¿Acaso quiere volver de nuevo a la corte? Se lo digo porque tengo la profesora Zelda esperándole. ¿Peniente Garnis? Siento no poder complacerle. Me está esperando el comandante Lassart, ya que hoy me enganuaré tras tanto tiempo formándome como policía. ¡Quítese de en medio! ¡Vamos a ver, tío! ¡Y esa foto! ¡Esa es la punta de Suiza! ¡Venga, para acá! Después que me pongo la mano de cerca, que tiene un poquito de miedo. ¡Venga, a ver! ¡Sí! ¡Vendo o que cosa! ¿Eres? Con la presente carta certifico que, gracias a la esponjable formación, el cadente CED en el programa C.O.P. Ciudadanos, por el orden, tranquila, paz, ¡mrr! El valiente no quería el programa C.O.P. Lo único que va a conseguir es acabar con el sueño y el trabajo de los buenos policías. ¡Hacemos a los 100 representantes de jueves, ahora en la academia de C.O.P. y la S.A.R., ¿en qué le puede ayudar? ¡Hola, querida J.O.P. ¡Soy C.O.P. Tenemos un código 7 en la puerta de la academia! ¡Me ha llamado la S.A.R. para que ingrese en la academia, y J.O.P. no me deja pasar. ¡No, perfecto! ¡Pasa una pregunta de la gente! ¡Pasa una pregunta de la gente! ¡¿Cómo me tengo de esto?! ¡Pasa una pregunta! ¡Vamos a la mano de ellos! ¡Huch! ¡Le habla a J.O.P. ¡Escuche! ¡Ya no hace cuenta que va a tenerla! ¡Me voy a ocuparlo personalmente! ¡Y ustedes siguen sus higidas dentro al frente! ¡Escuche! ¡Es la única manera de llamar! ¡A mi amiga Fux! ¡No se da la gracia! ¡Mitra en fe! ¡Escuche! ¡Mire! ¡Escuche! 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 ¡Parece! ¡Noséte y atenta! ¡Eh? ¡Escuche! 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 Estos son los buenos policías, y no los del P o P. Quiero daros oficialmente ¡Mato! La que no es mi, dé una vuelta. Eh, no, es muy justo. Coja el coche y dé una vuelta con usted, que está en paratrasada. Yo me quedo aquí, que... que tengo una misión especial. ¡Oh! ¡Oh, qué miedo! ¡Oh! ¡H filveó! ¡No! ¡Ay! ¡ised Damn it! ¡AH! ¡Ohh! самый mas, ¡Gracias! 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 Chicos, tenemos un problema. Zed nos ha abandonado después de todo lo que hemos hecho por él durante todo este día. Me ha dejado una poesía muy bonita. En la que me decía que dejaba todo por la academia de policía. Que tras tanto tiempo soñándolo había decidido dar el paso y la sal le había reclutado. Así que me dejaba y esperaba derme en su cerimaria la canción. Pero no lo va a conseguir. Así que vamos a reunir a todos los linchantes, sacándolos de la penitenciaría si es necesario para causar muchos disturbios en la ciudad y demostrarle que se confunde. Y así volverá junto a nosotros dejando la policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias un peor que no te robas! ¡Me vienen a pinchar a masaje! ¡Baaaa! ¡Baaa! Es imposible de esto! ¡Mensi que el pecho es un hímido! ¿Escuchamos? Comandante Mi, esta parto va a quitar ¿Ca-c-ca-camosnado? Cuando le golpe, ¡Bum! Lo ya está, aquí la mera No se dan cuenta que lo importante es la actuación. Ah, mire, mire cuánta gente guapa. Bueno, hay de todo que puede venir. Cliente, tenemos que convencer que la deportada se ha comisionado de esta cadena y de todas las demás, que la nuestra es la mejor, porque con el programa de COP, los ciudadanos entren y trabajará junto a nuestra policía, al servicio de la comunidad. Eh, eso es la teoría, ahí vamos a ver la práctica. ¿La práctica de qué, sabes? La práctica de... de que yo, ¿verdad? En primer otro día, hace 9% sigo la postura. ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡No lo quiero, Bajoni! Seguro que es una de sus treta para dejarme mal. Y viene el perfecto de la gente. ¿De qué es mentir? ¿Pero un teléfono? ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo sabía yo que es una treta? ¡Eh! ¡Es una estrategia! Y dice, Bajoni, ¿jojan mi coche nuevo o vaya a recargarlo? Siempre están intentando dejarme mal. ¡Con lo bueno que soy yo que los echaba todos! ¡Eh, si estoy exagerado! ¡Bajoni! ¡Tespacito, eh! Que le estoy haciendo el rodaje. ¡Pero al final de los rodajes! ¡No se recchedan Cycle! ¡Ab Chanel! ¡Ahí! ¡Ahí está Seguro! ¡Ahí está, Bajoni! ¡Cómo se se bayou! ¡Ahí está, Bajoni! Carlos, fíjese... ¡Cuánta gente va a llegar! ¿Por? ¿Por qué no te servís un a alguien del público para el programa en principio? ¡Ahí sí, te voy a buscar alguien fuerte! ¡Alguien af pinatos! en el barrio no hay que ver este chico en el que yo veo no no sí sí no sí 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 y ah sí 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 ahora lo dice, a ver si le ha caído ¿sí? ¿te lees de mi cerebro que se dice lecha o algo así? a ver, para ahora en serio ¿se siente que mi gente ha capacitado para empezar la academia de policía? ¿sí? ¿sí? ¿se siente que lo ha dicho? ¡sí! 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 ¿te lees de mi cerebro? ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? ¡ah! ¡ah! ¡mira cuando se ríe la novia! ¡ah! ¡ah! ¡claro! ¡ah! ¿qué quiere decir una cosa? No vamos a descansar ni un solo segundo ni usted y yo hasta que no esté todo quísimo para la graduación hay mucho que hacer y un poco tiempo de perder bueno, para el poco vamos a tomar mucho pato ¡ah! 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 ¡cuidado por el escalón! ¿qué escalón? ¿a mí? ¿eh? ¿ese? ¡ah! ¡ah! ¡escúcheme! ¡ah! 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 ¡h! Mire, el comandante tiene razón, es una de sus formas de pedirle una de sus bolsas. ¡Todo dentro de la cabeza! ¡Venga! ¡Onda! ¡Onda! ¿Ven? ¿Usted se queda de gracioso? ¡Diga la dieta que tengo! ¡La huele! Mire, eso es un policía correctamente uniformado. ¿Y no usted que me da pinta en detrás de la acción? ¡Me amigas! ¡Cállese, Harris! ¿Usted no tiene idea que entiende mis ideales y capacidad para servir a la comunidad, ya que soy muy sensible y emocional? ¡Por eso les traigo mi propio poema! ¡Sí! ¡Puedan su policía! ¡Y soy yo! ¡Dice que no! ¡Para jugar a niña! ¡Y romper el tapete por no mirar! ¡Bravo! 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 ¡No me diga que usted nos amebre y nos mate muy bien! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Mi querido comandantito! ¡Ha sabido ver la bondad en mí! ¡Así que usted, Harris, ¡sigue siendo un asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Pero si yo también soy poeta! ¡Miren! ¡La rosa, rosa, azul! ¡La violeta, violeta, azul! ¡Y si algo es pez! ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¡Grmo de ser un pez! ¡C Estáis! ¡No es Grass! ¡C estáis! ¡He! ¡MRAO! ¡IG til, ¡Señor gram! ¡Oh, Dios mío! ¡Siș. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.